Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, afirmó que es importante que las entidades financieras aumenten la concesión de créditos para elevar sus ingresos durante la inauguración del primer foro Guadarrama organizado por la revista Castilla y León Económica en el Hotel Villamagna de Madrid con el objetivo de estrechar las relaciones y promover los negocios entre ambas comunidades autónomas. Durante el evento, que fue un absoluto éxito al asistir cerca de 250 empresarios y directivos, Goirigolzarri indicó que el gran reto que tiene la banca española es mejorar su reputación y aumentar su rentabilidad. En la clausura, Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo, indicó que existe un entorno propicio para potenciar las relaciones comerciales entre las empresas de ambas regiones y resaltó que Madrid ejerce como un importante polo de actividad económica que hay que saber aprovechar. En el primer foro Guadarrama, que fue presentado por Luis Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica, se celebró una mesa redonda moderada por Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica, con el título Empresarios de Castilla y León y Madrid, casos de éxito en ambos mercados, en la que participaron Lourdes Fuentes, presidenta de Roan, Clemente González Soler, presidente del Grupo Alibérico, José Miguel Isidro Rincón, presidente del Grupo Europac y José Rolando Álvarez, presidente del Grupo Norte y de Iberaval. Estos empresarios analizaron las oportunidades de negocio en ambas regiones, explicaron las ventajas competitivas de ambos territorios y señalaron que existe un gran potencial para aprovechar las sinergias entre las empresas de Madrid y de Castilla y León. En el evento, que cuenta con el copatrocinio de Bankia y la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial y la colaboración de Iberaval, Salesforce, Ibeco, Grupo Europac y Renfe, se entregaron los primeros premios internacionales Castilla y León Económica a Marruecos, México y Francia, como reconocimiento a las relaciones comerciales con esos mercados.